Esto probablemente vale millones, lo he tenido guardado ahí más de 20 años Unos 15 puede ser, pero vale demasiado gente, vean esto, vean esto que acabo de encontrar ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Hoy es un nuevo día, una nueva aventura Y sí gente, se me ha caído el pelo parece, puta ya no tengo tanto pelo, parece que he sido rehabilitado Antes tenía una pelucaza, pero ya me peleé con el peluquero y me hizo este corte de chibolo pulpín Y ya estoy rehabilitado, así que bueno gente, ahora vamos a empezar este video con todas las cremas Hoy día nos vamos a quedar acá en la casa a ordenar esta huevada de cuarto, porque está hecha una basura Y vamos a ver todas las huevas enterradas que tengo acá de la infancia, o de cojueces que puedo encontrar en mi cuarto Una vez hice un video así y encontré una carta de Pokémon del año del culo que valía 55 mil soles Así que esta vez vamos a ordenar de nuevo en el cuarto a ver qué chucho encontramos Y para eso primero vamos a empezar haciendo nuestro gran desayuno cremoso que la semana pasada ustedes extrañaron Así que hoy día gente, vamos a ver qué podemos preparar para este gran día PIZZAS PIZZAS Un pelo, un pelo, hay que sacarlo Ya lo saqué Ahora en Orea Que rico, bueno, carajo Están buenazas gente, bien fácil, puta y deliciosas En verdad, riquísimas, se las recomiendo, prepárenselas, son muy buenas Y échenles harto orégano, ese es el secreto, harto orégano Me quemo El queso quema, carajo Puta, la verdad creo que fue una muy mala idea, me quemé toda la puta mano Ese queso sí que estaba recontra caliente, no me lo esperaba Pero bueno Está buenaza gente, está buenaza Prepárenle su casa gente Lo que sí, tengan cuidado cuando la chanquen Porque este queso, puta, que quema como la puta madre Me va a salir una ampolla creo en la mano Pero bueno gente, no importa Todo sea por chancar el pan y que quede más rico Bueno gente ya, voy a terminar acá mi pizza para pobres Y vamos a empezar a ordenar el cuarto Para ver qué tesoro desenterramos esta vez Bueno gente, ahora sí, el momento de empezar a ordenar este cuarto que está hecho una basura Para mucha gente que ya me sigue, ya me conoce Saben que mi cuarto no lo ordeno mucho Y siempre paro metiendo cosas nuevas acá que encuentro Es más, creo que hay un programa de televisión en History Channel Es una cojudez ese programa Acumuladores creo que se llama Yo también paro acumulando estupideces Cualquier hueá que me gusta la guardo acá Las cosas de mi infancia todavía siguen acá Todas mis cojudez de mi infancia están acá Es como que este cuarto es una especie de museo Donde viajas en el tiempo y encuentras huevadas del pasado bien antiguas Así que bueno gente, vamos a empezar a ordenar el cuarto Y vamos a ver qué encontramos ¿Por qué abrí un tubo de PVC acá? Pero puede servir, mejor, puede servir para los inventos Así que los tubos los guardo en esa caja Esta huevada es antiguasa Esta lonchera es antigua, antiguasa Concha de su madre Bueno, antiquísima se dice Antiguasa, yo digo, antiguasa Esta cojudez yo la usaba cuando iba al colegio Habrá sido hace más de puta 20 años fácil, cojudos 20 años fácil Las tortugas ninja, pues pendejos Yo soy fan de las tortugas ninja Y mi personaje favorito es Miguel Ángel Mierda, es más, acá sale la fecha 1991 Y esta huevada debe valer millones Que tal lonchera huevón Que tal lonchera Acá, pues yo llevaba mi milquito Pez huevón Mi jugo así en cajita Y todas esas huevadas Llevaba mi mus de chocolate Y acá, mi mus de chocolate Y todas esas cojudeces Cuando eres chivón lo comes huevadas Vamos a dejarla acá Porque esta es la lonchera de la vida Nunca la voy a dejar Esta huevada es lo que usan los aborígenes Para disparar cojudeces Y que se te clavan en la jugular Y te maten No sé qué mierda hace acá La verdad, esto es de la selva Mierda, otro tubo ¿Qué saca otro tubo? Puta, si entra un choro con esta O alesca con la mierda Un cerrucho ¿Qué hace acá un cerrucho? Pez huevón ¿Por qué tendría un cerrucho Acá en mi cuarto? La mierda Gente, ¿saben mi truco? Realmente para ordenar mi cuarto Muchas de las cosas Que no sé dónde poner Las meto en este clóset Y por eso es que todo está Hecho mierda Todo está metido así Vamos a ver qué mierda hay en este clóset Porque la verdad es que hay cosas bien raras Acá probablemente ¿Qué chuchas un coco acá huevón? ¿Por qué tendría un coco adentro de mi clóset? Chau huevón Va, así de acá ¿Qué es? ¿Qué es? A ver Ingrid Manstein Tres videos Clases Mierda Este jueguito era antivaso Huevón Puta Yo jugaba a esta basura Cuando era chivolo Vamos a armarlo Ponías la pelota acá Como un huevón Y la disparabas Este huevón tenía que moverse Se mueve el hijoputa Uy la tapó Se cagaste huevón Mierda huevón Se tapa todas Este coco como Benji Price No puedo meterle gol Una pistola hecha mierda Mi perilla No saben gente lo que acabo de encontrar ahorita Esto probablemente vale millones Lo he tenido guardado ahí más de 20 años Unos 15 puede ser Pero vale demasiado Vean esto Vean esto Vean esto que acabo de encontrar Mierda El caballero del cisne Nunca antes abierto En la caja original Yo tenía gente En verdad Un montón de caballeros zodiacos Pero este lo guardé En su caja Nunca lo saqué Nunca lo armé Siempre encuentro huevadas raras En mi cuerpo Voy a mostrar Voy a mostrar Ahí está Qué hermoso Puta Está nuevecito Pe huevón Está nuevecito Es más Está sellado Miren Ahí está ¿Ves? Puta Qué antiguo Está huevón Ahí está Este pendejo Está ahí escondido Está con la escocha Está abierto Así está abierto Pero Así se debería haber armado El pendejo Ahí está Caballero del cisne Caballero del zodiaco 1987 Puta Qué antiguo Qué antiguo Esta mierda Así se le ponía la armadura Y quedaba Y quedaba Ahí está Ahí está O sea Este ya estaba abierto Pero igual Está nuevecito Pe huevón Mira puta Está nuevecito Pe huevón Ahí está Wow Está completo Hola Soy maricón Miren Estas huevón Estas huevás Estas huevás Eran de metal El caballero del ganso Yo sé que muchos de ustedes son caballeros del ganso Y paran así Jalándosera Nomás Pendejos Bueno Vamos a guardarlo Nomás Unos 20 años más Y esperemos que valga algo esta estupidez en algún momento Vamos a guardarlo Este gente es un nuevo tesoro que acabamos de encontrar Con todas las cremas Voy a guardarlo ahí En el armario del tiempo Y este Vamos a esperar Pues un par de años más ¿No? A que valga más Ahí está Guardado El cisne ¡Gochilla! ¡Gochilla! Este también debe valer millones ¿De qué año es esta huevada? ¡Mierda! Es de 1985 Se me paró la pinga Se me paró al toque Se me paró la pinga Conche Esos madre Esta huevada es más cara que la puta madre Todavía mira Lo maquillaron huevón Lo maquillaron Le pusieron lápiz de labio Este Tengo que guardarlo Con mi vida Porque esta vaina vale millones También Millones Lo voy a poner acá Junto a Este Este Goku me da risa Voy a dejar acá Godzilla Este Goku me da risa Gente Miren esta huevada Gente Miren su cabeza Miren su cuello Nomás Por favor Mirenlo Mirenlo Su cabeza No va con su cuerpo Es como que han sacado La cabeza de otro muñeco Y la han puesto en este cuerpo Esa cabeza es muy pequeña Es más Ni siquiera el color de pie Coincide Jajaja Mira su hombro Es demasiado gracioso Su brazo es muy delgado Goku Como has podido terminar tan escuálido Que ha pasado contigo Donde están todos los años de entrenamiento Cagate Goku Me da risa En verdad Me parece de puta madre Es gracioso Kokun Kokun Ahí está Kokun Se acuerda de los pealocos Este es un pealoco redondo En forma de bola Obvio No redondo En forma de bola Me va a dejar la mano hecha mierda Pero miren Vale la pena Miren esta huevada Esta huevada La tiras Se queda pegada A ver Vamos a ver Canicas Este canicón Este es el cholón Pesco jugos Esta huevada Está toda rota Porque yo me acuerdo Que con esta Hacia mierda La canica De todo lo demás Esta canica Estuvo en varias batallas Y yo me acuerdo Que yo era bien pendejo Porque yo le decía A mi viejo Que le sacara las villas A los rodajes Entonces Mi viejo Me daba canicas Así de metal Pe huevón Para jugar Y hacía mierda Las canicas Lo demás La tiraba así Se rayaban Todas las canicas Miren acá Carritos Carritos de juguete Una cabeza Diría yo Un caballo Sin cabe ¿Qué? Que un caballo Sin nariz Un juguete Para más bizarro Es un caballo Pero sin nariz Pe huevón ¿Qué le pasó A este caballo? ¿Qué? ¿Por qué tendría Un caldo De carne Maggi Guardado Acá Durante años A la mierda ¿Por qué lo tendría Acá guardado? Bueno Vamos a guardarlo Igual Para hacernos La misma pregunta Dentro de 20 años Ahí está La caja de Star Fox 64 Maña Venía con esta cojudez Que temblaba Algunos maricones Se la metían al poto Los skates Uy los skates Según Ah su madre Que antiguo Cuando me iba a montar Skate con mis patas Me acuerdo que llevaba Siempre uno de estos jabones Para meterle Pues ahí en el murito Para poder Este Resbalarnos Ahí con el skate Probablemente la gente Que monte skate Entiende Entiende Esta huevada Todo el mundo Tenía su jabón Ahí Wow Bueno gente Ahí está Ya lo ordené He ordenado Esta parte del closet Que estaba hecha Una basura Pero ya está Ya está increíble Ya está ordenadito Así que vamos a cerrar Acá nomás Y ya está completito Yeah Puta Ahora falta Toda esta zona de acá Pero la verdad Es que ya estoy cansado Pendejos Y nada pues gente Con eso ya se termina Este video Espero que les haya gustado Si es que quieren Que haga una continuación Y muestre más cosas Extrañas que hay en mi cuarto Porque hay miles En verdad Mi cuarto está lleno de huevadas Escriban en los comentarios En la parte de abajo Escriban Si es que les gustaría ver Que juegos de Nintendo tengo O que siga ordenando esta parte Porque puta La verdad es que está hecha mierda Me escribanlo gente Así que bueno gente Con eso yo me despido Espero les haya gustado este video Y no olvides suscribirte a este canal Apretando el botoncito Que vas a ver acá Al final del video Y de seguirme en mis redes personales Que las voy a poner por acá También gente No se olviden de meterle su rico like A este video Porque ya saben Está confirmado Que si estás entre las primeras 500 personas Que le meten like A este video en YouTube Tu miembro va a crecer Considerablemente Así que no te quedes atrás Pues y métele like Y bueno Si le diste like Anda preparándote para esa mutación Así que bueno Pues gente Yo ya los dejo Y nos vemos en una próxima aventura Con todas las cremas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!